Fomentando que las mujeres pues vayan a hacerse sus revisiones, vayan al médico, que vayan y sobre todo compartir, que conozcan otros casos de superación. Yo creo que eso es también importante y hasta ahora, Amate, con motivo del 19 de octubre, no solo con esta campaña que yo espero que Tenerife, cuando diga puntulazo, se llene esa marea rosa en todo Tenerife, no solo en los árboles, me gustó lo de las antenas de los coches, que pueda ser muy interesante, sino también con la organización de otras actividades que año tras año, pues tanto Amate, que desde el año 2006 lleva trabajando para poder sensibilizar y trabajar en este sentido. Desde el Cabildo, nuestra colaboración siempre de la mano de Amate para seguir ampliando, yo creo que es fundamental. Y lo que se está dando hoy aquí, en el que hay otras entidades, de manera voluntaria de esa concienciación.